Hola amigos, hoy vamos a ver un nuevo tutorial del mundo Google. Y en este caso hablaremos del buscador de Google, el propio buscador, que aparentemente es un simple buscador pero que nos ofrece una serie de funcionalidades que sin tener que entrar en ninguna página web, el propio buscador nos puede dar respuesta. Pues bien, vamos a comenzar con una de las preguntas más simples pero que en todos los cursos mis alumnos me hacen. ¿Qué diferencia hay entre buscar con Google y voy a tener suerte? Es muy simple la respuesta. Si le damos a buscar con Google nos buscará la palabra que busquemos y todas las páginas web relacionadas. Si le doy a voy a tener suerte nos enlazará directamente con una página web. Por ejemplo, si yo quiero entrar a la plataforma de Educarl, si le doy a buscar en Google nos saldrán todas las páginas web que engloban la palabra Educarl. Por el contrario, si yo pongo Educarl y le doy voy a tener suerte, entraremos directamente a la página de Educarl. Es simple. Otra de las funcionalidades que tiene el navegador y en este caso el buscador de Google es, por ejemplo, vamos a buscar archivos por el tipo de documento. Que es archivos en PDF, archivos en PowerPoint. Hay que buscarlos por la extensión. En este caso PPTX o archivos DOC, PDF, como he dicho anteriormente, etc. Por ejemplo, Educarl, una cosa que hay que tener también en cuenta es que Google no atiende a las tildes. Da igual que pongamos tilde o que no pongamos tilde. Si le pongo que el archivo sea PDF, nos va a buscar archivos en PDF. Cuando abrimos uno de estos archivos se nos abrirá directamente un PDF. Bien, si pongo, por ejemplo, Educación en PPTX, estamos hablando de un archivo en PowerPoint. Nos llevará a páginas web donde aparezcan archivos en PowerPoint. Aquí tendremos que descargar el PowerPoint para poder verlo en Microsoft Office PowerPoint. Bien, vamos a otra página, a otra funcionalidad que nos da Google. En este caso vamos a cambiar unidades. Por ejemplo, 3 kilómetros y pongo metros. Automáticamente nos va a salir una calculadora, mejor dicho, una calculadora para cambiar medidas o bien de longitud, consumo de combustible, energía, frecuencia, masa, etc. Bien, aquí mismo podemos cambiar las medidas. 45 kilómetros, 45.000 metros en medidas de longitud. Si hablásemos de masa, un kilogramo, miligramos. También podemos cambiar la medida. Vamos a otra funcionalidad del buscador de Google. Por ejemplo, vamos a buscar el tiempo. Si ponemos tiempo, la palabra tiempo y un lugar, automáticamente nos sale el tiempo de ese lugar. Vamos a buscar tiempo Murcia, tiempo Albacete, por ejemplo, y nos dice el tiempo en Albacete. Otra funcionalidad más. Vamos a buscar la hora de cualquier lugar del mundo. Hora Nueva York, por ejemplo. Nos dirá la hora de Nueva York. En países donde haya distintas horas, nos saldrán todas las horas de ese país. Por ejemplo, hora Brasil, nos dirá las horas que hay, las distintas horas que podemos encontrar en Brasil. Otra de las funcionalidades que tiene el buscador de Google es la calculadora. 345 dividido entre 8 y nos sale una calculadora. Con la misma calculadora podremos hacer cuentas aquí, igual que una calculadora normal de casa. Bueno, vamos a seguir con la búsqueda, pero en este caso de imágenes. Voy a buscar casas. Con un clic y vamos a imágenes. Al realizar la búsqueda ya podemos encontrar multitud de etiquetas para hacer un filtro de casas. Por ejemplo, cocinas, exterior, vintage, etc. Si queremos quitar el filtro, le volvemos a dar y se quita. Pero a nosotros lo que nos interesa son las herramientas, los filtros que nos ofrece el buscador de Google para ajustar la búsqueda a nuestras necesidades. Por ejemplo, el tamaño. Podemos decirle que cualquier tamaño o grandes. A mí normalmente me interesan fotos que sean grandes o imágenes que sean grandes. Por ejemplo, esta. Si pincho en ella y pongo el cursor sobre la foto, aquí abajo nos dice que es de 1936 por 1920. Color. Podemos decirle que sea cualquier color, en blanco y negro. Entonces veremos que nos salen varias casas en blanco y negro. O también podemos decirle que sea transparente. Esto significa que, por ejemplo, si pincho en esta imagen, vemos que hay alrededor de la imagen que está en redondo, hay unos cuadraditos en blanco y negro, como si fuera un tablero de ajedrez. Lo cual significa que esta parte es transparente. Aquí no hay nada. Si yo pusiera esta imagen sobre un fondo negro, estos cuadraditos se verían todo negro. Otro filtro es por tipo de imagen. Puede ser de cualquier tipo, imágenes prediseñadas. Vemos que nos salen varios dibujos en este caso. O pueden ser dibujos lineales, GIF, etc. Por fecha, es decir, que esta imagen se haya subido en las últimas 24 horas, la última semana, el último mes, etc. Y algo muy importante, por los derechos de uso. Que pueden ser todos sin filtro, todas las imágenes. O con licencia Creative Commons, que son licencias libres. Las podríamos utilizar estas imágenes para lo que quisiéramos. Y luego tenemos también con licencias comerciales y otras licencias. Dependiendo de los filtros que le pongamos, pues obtendremos unas imágenes u otras. Y con esto finalizamos el tutorial del buscador de Google e imágenes. Un saludo.